Sí, buenas tardes familia, te habla Joe, de acá de Kissimmee, Florida, estamos enseñándote Tropical Tom's Resort, aquí están vendiendo casitas para vacacional y esta en particular que estamos viendo aquí a mano izquierda, se está vendiendo ahora mismo, esta casita es de un dormitorio, un baño, está bien linda, bien amueblada, está diseñada para usarla cuando vengas de vacaciones o si vienes mucho de vacaciones a Orlando y no quieres quedarte más en un hotel, pues mira, esto es una muy buena opción que puedes elegir, ¿verdad? Aquí hay muchas casitas, esa en particular la estoy vendiendo yo, esa está en 105 mil dólares, de nuevo puedes venir todas las veces que quieras, lo que no se puede es vivir permanentemente, pero puedes visitar todas las veces que tú quieras, claro que sí, hay otras, mira, esta también se está vendiendo, la mayoría son de un dormitorio o de dos dormitorios, el de dos dormitorios es que tiene un cuartito arriba bien chiquito, pero sí las hay, pero la mayoría son de un dormitorio, déjame tirar esto, ¿ok? Esto está en Tropical Tom's Resort, estoy ahora dándote vueltas por aquí para que, mira, ¿ves esa que está? Tiene esas ventanitas arriba, tiene un dormitorio arriba en un medio cuartito, tiene media, no sé, como bien chiquito el cuarto, pero sí lo tiene. Si estás buscando, estás cansado de quedarte en un hotel, estás buscando un sitio que tú te puedas quedar todas las veces que tú quieras, que puedas venir a Orlando, este es un buen sitio. Aquí hay múltiples amenidades, tiene mini golf, tiene clubhouse, tiene control de acceso, tiene piscina, tiene muchas, muchas cosas que se pueden utilizar aquí como propietario. No eres dueño del terreno, ¿ok? Estás pagando renta por el lote y estás pagando por las amenidades de la comunidad. Aquí hay otra más que se está vendiendo aquí a mano de lucha. Yo estoy vendiendo aquella en particular, que es la SC005, ¿ok? San Castle, pero este sitio es bien lindo, mira que chulería. No se puede vivir permanentemente, ni se puede alquilar. Esto está diseñado para cuando tú vengas de vacaciones, Orlando. Aquí, claro que sí, ¿ok? Allá al final puedes ver a Old Town, ¿ok? Y de nuevo la que se está vendiendo, o la que yo estoy vendiendo es esa que está, mirala ahí que linda, esa es la que estoy vendiendo yo y la que te ofrezco en este día, ¿ok? Vamos a ver el resto de esto aquí, sí, vamos a ver esto aquí, claro que sí, ¿ok? Si tienes preguntas, llámame al 407-300-6318. Yo con mucho gusto te puedo ayudar con esta que estamos vendiendo. De nuevo, si viene mucho Orlando, ah, otra cosa, eres dueño todo el año, esto no es un timeshare. Vamos a ver, claro, hay gente que la otra vez que tiro un video, no, que eso es un timeshare. Esto no es un timeshare, tú eres dueño de la casita todo el año, no hay nada. Puedes venir todas las veces que tú quieras, lo que no puedes es vivirlo permanentemente. Ese es el, ya, ese es lo que no puedes hacer, ¿ok? Tienen pickleball, tienen, mira, tienen una piscina acá. Mira qué chulería, aquí está la piscina, tiene múltiples amenidades. Este también es un RV Resort, tú puedes traer tu camper y quedarte aquí si tú quieres. Claro que sí, por aquí tienes la piscina, tienes el Chismes Place, bien chévere. Eso tú cuando vengas a Orlando, tienes donde quedarte. Los dueños, que son dueños ahora de esa casita, lo compraron para ellos venir los fines de semana, para ir a Old Town, porque Old Town me queda el curso de la calle. Este, pero aparentemente se van a mudar y van a hacer, tienen otros planes y por eso lamentablemente la están vendiendo. Está bien linda, bien chuli snacking. Mira, aquí tienes un playground, bien chévere, ya te voy a enseñar, fuera de aquí, ¿ok? Múltiples amenidades para toda la familia. Aquí una restricción de edad. La única restricción es que no se puede vivir como vivienda permanente, y no se puede alquilar. Está diseñado para tú como dueño usarla y que vengas jordando todas las veces que tú quieras, ¿ok? De vacaciones, ¿ok? Vamos a hablar claro. Esto es para vacacionar, no para vivir. Lo sigo diciendo porque la gente, no sé, como que no entendieron que eso en el último video que puse. Vamos a salir de aquí, para que veas cómo es esto aquí, ajá, para que veas el vecindario. A mano derecha tenemos este, un clubhouse. Ellos tienen múltiples amenidades, tienen concierge, y aquí tienes el control de acceso que tienes que enseñar el pase. Esto lo puedes usar tú y quien tú asigne. De nuevo, todas estas personas tienen que estar registradas con el resort. Esto es un resort, ¿ok? De nuevo, está diseñado para que vengas a vacacionar. Entonces, déjame ver si lo veo desde acá. Es la número 5. Bueno, es el espacio 5. Mírala aquí, esta misma, ¿eh? Mira, esta que está aquí, la cremita. Esa misma, ¿eh? Mírala ahí. Esa es la que se está vendiendo, ¿ok? Como puedes ver, tiene un chisme space bien lindo. Ok, vamos a seguir por acá. Uy, me fui muy para atrás. Esto está al lado de Old Towns. Todo nuevo. Ellos compraron porque venían mucho a Old Towns. Cuando venían de vacaciones, venían mucho a Old Towns. Se estaban quedando en hoteles y dijeron, espérate, déjame comprar algo más permanente. Algo que pueda venir cuando me dé la gana y que sea mío. Ella la tiene bien linda por dentro, como te enseñé en otro video anterior. Aquí, ¿qué hice aquí? Ajá. Yo me voy a meter por aquí. Se supone que no, pero yo me voy a hacer el logo. Aquí tienes las machinas. Ellos se venían a pie todos los fines de semana. Traían sus huéspedes. Venían aquí a Old Towns. Se montaban en las machinas. Venían a comer. Veían el show de los carros, que son todos los sábados. También hay múltiples actividades y amenidades que hay aquí en Old Towns. Y esa fue la razón número uno que compraron aquí. Esto está en el marcador de millas nueve. Disney está en el marcador de millas siete. Eso está a dos millas de la propiedad de Disney. Déjame pasar por aquí. Hay una construcción aquí a mano izquierda y yo me estoy yendo por el lado. Están poniendo pósteres nuevos de la luz, aparentemente. Esto es bien lindo aquí. Claro que sí. Y en tu unidad caben cuatro personas. Dos en la cama principal y dos en el sofá cama. Mira, está otra ría del toal ahí tratando de tumbarme el tiempo. Mira, aquí tiene Old Towns. Claro que sí. Tiene múltiples restaurantes, múltiples tiendas, múltiples servicios, actividades. Aquí puedes venir cuando tú quieras. Estos, especialmente los fines de semana, se llena full. Está brutal. ¿Ok? Te lo recomiendo. Deja que estos pasen para yo seguir para acá. Aparte de que está Old Towns aquí. Tiene esa Fun Spa. ¡Yes! Tiene bocares, tienen diferentes cosas. Bien chévere. ¿Ok? Mira que hay un chido. Si tienes preguntas, llámame al 407-300-6318. Para los que no me conocen, yo soy Real porque con Property Outlet International. Este en particular, como no es con terreno, pues la estoy vendiendo a través de Amazing Mobile Homes. Llevo más de 46 años viviendo en el centro de la Florida y llevo más de 30 años ayudando a familias a comprar en el centro de la Florida. Y ya te quiero ayudar, te quiero bendecir. Mira, aquí tienen un mini golf. Mira que chulería. El de los piratas. Ajá, ajá. Tienes un Red Lobster aquí. Tienes un McDonald's a cruzar la calle. Burger King más al lado. Tienes este Kentucky Fried Chicken. Tienes... Aquí hay múltiples cosas para hacer. Aquí en este mismito canto que no te tienes que salir de aquí. Si tienes preguntas, llámame. 407-300-6318. O puedes escribirme a mi correo electrónico para isoenorlando.yahoo.com. Claro que sí. Espera. Que si Pizza Hut, que si Burger King, que si Checkers. ¿Sí? Aquí, ¿sabes? Esto es la zona heavy turística aquí en Kissimmee. ¿Ok? Es lo que te estoy enseñando. Oficialmente empezó Spring Break. Estamos en temporada alta. Por eso hay mucha gente caminando por aquí y haciendo diferentes cosas. ¿Ok? Sí, señor. Aquí tienen el coso este que te disparan para arriba. Y sábado por las noches. Sábado por las noches. Puedes entrar por aquí. Y es que desfilan los carros exóticos, carros antiguos, etc. Tienes el cosito este que da vuelta. Múltiples restaurantes, múltiples tiendas. El sitio está bien. Bien chévere. Yo trabajé aquí en Old Town por muchos años. A Zulfra, que están de años atrás, vendiendo tickets. Y enviando gente a los tours. ¿Ok? ¿Qué va a ser el pecho? Ajá. Ahora mismo. Ajá. Estamos aquí acusados. Mira, el cilantro restaurante aquí en Old Town. No sabía que tenían uno aquí. Mira qué bonito. Fui los otros días con un tío de nosotros. A otro que está en Lake Buenavista. Fíjate. No sabía que había un cilantro aquí. Bueno, familia. Si tienes preguntas, llámame. Soy tu experto local. 407-300-6318. Esto es un sitio para vacacionarte. Claro que sí. Mira, qué negativo. Ok. Si tienes preguntas, llámame. 407-300-6318. O escríbeme. A mi correo electrónico. Paraísoenorlando.com Bueno, familia. Espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera. De acá de Kissimmee, Florida. Y estoy aquí para ayudar a ustedes. Dios me los bendiga.